Génesis del bloqueo a Cuba y por qué no es un embargo. El bloqueo total de Estados Unidos contra Cuba fue implantado en 1962, pero sus antecedentes se remontan a 1959. Con el triunfo de la Revolución Cubana, también sobrevinieron sobre la isla las agresiones estadounidenses traducidas en políticas dirigidas a socavar puntos vitales de nuestra defensa y economía. Algunas de esas incipientes acciones fueron la supresión de la cuota azucarera, principal y casi único soporte de la economía y finanzas de la isla, el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética, y un solapado boicot a cualquier compra de piezas de repuesto para la industria cubana, toda ella de factura norteamericana. Pero, como todo intento por doblegar al pueblo cubano fue infructuoso, el entonces presidente de los Estados Unidos, J.F. Kennedy, cumpliendo el mandato del Congreso de los Estados Unidos mediante la sección 620A de la Ley de Ayuda Extranjera de septiembre de 1961, declaró el bloqueo total contra la isla el 7 de febrero de 1962. El propósito manifiesto del bloqueo es restringir el derecho de Cuba a ejercer su libre determinación, algo consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. Múltiples resoluciones de las Naciones Unidas condenan actos de agresión como este. La Resolución 2625 de la ONU, del 24 de octubre de 1970, declara la igualdad soberana a los Estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna. Igualmente, esta resolución establece que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos a él y obtener ventajas de cualquier otro tipo. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia de ninguna forma por parte de ningún otro Estado. De manera consecutiva, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Este documento, que reafirma los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, expresa la preocupación de la comunidad jurídica internacional en la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo, y por los efectos negativos sobre la población cubana y nacionales cubanos residentes en otros países. Pero oídos sordos y desacato por parte del Gobierno de los Estados Unidos es lo que ha recibido la ONU como respuesta. Las principales legislaciones del Congreso y disposiciones administrativas que establecen la política del bloqueo contra Cuba y que aún siguen vigentes son Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 Ley de Asistencia Exterior en 1961 Proclama Presidencial 3447 Emitida el 3 de febrero de 1962 Regulaciones para el Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro en 1963 Ley para la Administración de las Exportaciones en 1979 Regulaciones para la Administración de Exportaciones de 1979 Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli de 1992 Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas o Ley Helms-Burton de 1996 Sección 211 de la Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia para el Año Fiscal 1999 Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000